La provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto para endurecer las sanciones vinculadas a los delitos contra las escuelas, el vandalismo. En Trenquelauken, esta noticia ha tenido gran repercusión. Yamila Chodi, contanos por qué y cuál es la importancia de que este tema se trate, sobre todo porque también se mira la responsabilidad de los padres. Buenos días. Buenos días, Gisela. Sí, exactamente. Se va a mirar y se va a poner un poco el foco en los padres porque van a ser ellos los que tengan que responder por los menores en tales casos. Pero lo cierto es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires el pasado 26 de marzo presentó en la legislatura provincial un proyecto de ley que modifica el código contravencional para incorporar nuevas formas de vandalismo al código de faltas e incluir también nuevas sanciones para quienes cometan este tipo de actos en instalaciones educativas y que como decíamos en el caso de ser menores, los que deberán responder van a ser sus padres. En lo que va del año ya hubo 117 de estos hechos de robo y de vandalismo en establecimientos educativos de la provincia que reflejan un costo de unos al menos 100 millones de pesos y entre 2018 y 2019 sumaron un total de 248 actos contra establecimientos con un gasto estatal de unos 205 millones de pesos que equivale a la construcción de unas 66 aulas nuevas de jardín con unos 40 metros cuadrados aproximadamente. El objetivo de esta iniciativa es poder proteger a la comunidad educativa en general, a los docentes, a los alumnos y también asegurar la prestación del servicio educativo tanto en gestiones públicas como en privadas. Y la modificación del artículo 74 del código contravencional establece sanciones de arresto de 5 a 30 días o fuertes multas al que coloque, introduzca o arroje sustancias u objetos capaces de producir lesiones dentro de un establecimiento educativo de gestión pública y privada como habíamos dicho o también en las inmediaciones del mismo. Las mismas sanciones se van a aplicar a quien manche o ensucie muebles o inmuebles destinados al servicio de educación o a cualquiera de las instalaciones de un establecimiento educativo público o privado. Y también se considerará la aplicación de un día de trabajo de utilidad pública, la prestación de tres horas de trabajo que deberán realizarse en establecimientos públicos o también en instituciones dependientes del Estado provincial. Cuando se verifique, Gisela, la participación de un menor de edad en alguna de las contravenciones, si la conducta de dicho menor fuese consecuencia de una falta o una negligencia de parte de sus padres o sus tutores, en tal caso serán sancionados con un arresto de 1 a 5 días o una multa económica. Si esto ya pasa a ser una falta recurrente, una reiteración contravencional por parte del menor, la sanción a los padres se elevará al doble, pudiendo además imponérseles el cumplimiento de una terapia familiar. Es una lástima que lleguemos a esta instancia, pero está relacionado a mejorar la relación entre la comunidad y las instituciones educativas. Yamila, muchas gracias desde Canal 12 de Trenquelón, que la seguimos en cualquier momento.